hola chicos como están bienvenidos a este canal miaula creativa el día de hoy tenemos aquí a mateo y él nos va a responder 10 preguntas del curso de ciencia y ambiente mateo está en tercer grado y haremos preguntas respecto a este curso primera pregunta mateo cuáles son las partes de la hoja muy bien mateo cuáles son las dos formas comunes de la reproducción asexual de los animales gemación y fragmentación muy bien mateo a ver mateo me va a decir cuáles son las partes de la flor este estilo estambres cáliz muy bien ahora me vas a decir los nombres de los reinos de los seres vivos monera protista y vegetal y animal muy bien ahora me vas a decir cuáles son los sentidos por este es de vista olfato y oído muy bien y última pregunta me vas a decir cuáles son las partes del sistema digestivo boca esófago estómago intestino delgado intestino grueso y muy bien mateo ha respondido las preguntas correctamente así que tú que estás mirando este vídeo no olvides de darle like comparte a este vídeo con todos tus amigos si aún no te suscribiste puedes hacerlo ahí tenemos una casilla roja donde dice suscribirse así que activa ese espacio y también puedes darle clic en la campanita para que te sigan llegando más vídeos como este adiós